¡No soy yo! ¡Genio! ¡Sacate la mano de bolsillo, grata! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. ¿Vieron las películas de superhéroes? Que en un momento al superhéroe se le pone jodida. Sí. En un momento al superhéroe se le pone difícil. Sí, sí. En un momento al superhéroe se le pone más difícil que pintarle los labios a un león. Que parece que ya está muerto. Parece que murió. Parece que está más muerto que la mamá de Luis Miguel. ¡No! Y de repente se levanta. Se levanta porque es un superhéroe. Se levanta y sigue luchando y gana. ¿A qué quiero llegar con esto? No sabemos, soy yo. Para mí, para mí, ¿eh? Para mí, hoy ese superhéroe fue el River de Gallardo. Hoy ese superhéroe fue el River de Gallardo. Parecía que quedaba eliminado. Parecía que ya no se levantaba. Parecía que ya no se iba a poner de pie. Le ganó al Docibio. Parecía que ya no se iba a poner de pie. Como Gabriel Amichetti. ¡Esa fue igual, eh! Como Gabriel Amichetti. Parecía que no se iba a poner de pie. No, está hablando en el sentido figurado. Pero tiene al mejor. Para mí, ¿eh? Para mí, insisto. Para mí, Gallardo es el mejor. Y alguno del otro lado estará pensando que este es un programa repetido. Como lo de casados con hijos. Pero no. No, no. No, no. Hoy es 9 de mayo de 2021. A mí, a Gallardo, démelo siempre. A Gallardo, démelo siempre. Yo, a Gallardo, si viene a mi casa. Para mí, ¿eh? Para mí. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo dejo dormir en la misma cama que mi hermana. ¡Oiga! A Gallardo lo dejo dormir en la misma cama que mi hermana. Si tengo un sobrino que salga con los genes ganadores de Gallardo. Y ahora, cuidado, ¿eh? Y ahora, ojo, porque lo dejaron vivo a River. Y ahora estamos ante una nueva edición del superclásico del fútbol argentino. ¿Y quién llega mejor? ¿Los pibes de Boca o el River de Gallardo? A mí, estos partidos son los que más nerviosos me ponen. Cuando jugamos contra River, me pongo muy nervioso. ¿Pero cómo jugamos? ¿Cómo jugamos? Cuando Boca juega contra River, me pones muy nervioso. Ah, pero es increíble. Yo soy Dolby, yo soy Dolby y la Copa Libertadores del Algo es Ready. Para mí, ¿eh? Para mí, el Algo es Ready. Salgo una fatalidad, el Algo es Ready es el campeón de la Copa Libertadores. Me gustaría verte relatando, ojo, algún día. Hace mucho que no te debemos relatar. Vamos a poner... ¿Qué dicen acá de producción? ¡Ay! ¡Grande Messi! No, no, te estás injuriando al pollo. No, 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 yo soy Dolby. Al hoyo, digo, perdón. Usted sabe, Azaro, que... ¿Qué? Yo no sé nada. Me di cuenta que usted está marcando tendencia, ¿eh? ¿En serio? Usted está siendo un ejemplo para los niños. Coincido. Sobre todo en la forma de vestirse. Soy el Nati Joto. Claro, usted es el Nati Joto. Miren, quiero que la gente vea, porque estamos ante un nuevo modelo de la televisión argentina. Ah, mira. Miren el look que usó el señor Azaro el viernes por la mañana. Ah, mira ahí. Ah, bien, bien, sí. Con polera. Hacía frío ya. El viernes, ¿eh? Viernes a la mañana, sí, sí, sí. De 7 a 9. Sí, sí. Polera y saco. Polera y saco, sí. Polera y saco. Y miren a la 1 de mediodía como lo han copiado. ¡No! Lo han copiado. No, pero ese saco... Es un plagio, ¿eh? Es un poco más caro el saco. Es un plagio. ¡No! Es un plagio. Que sepa que, fíjese cómo se viste, que la próxima, si se pone una musculosa, tal vez, se pone una musculosa del otro lado también, ¿eh? Bueno, vamos a probar. Capaz que estamos marcando tendencia. Gracias, soy yo, ¿eh? Muchas gracias a usted. Te lo voy a ir a saludar. ¡Bravo! ¡No, yo! Gracias por haber venido.